Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo desde mis últimos vídeos y la verdad que después de todo lo que ha ocurrido en mi vida, me he visto un poco forzado a dejar en pausa el canal. Me gustaría hablaros de lo que ha estado ocurriendo y de lo que creo que va a ser el futuro de este canal, pero como creo que nos merecemos todos una explicación detallada por mi parte, voy a dejar esa historia para un vídeo concreto más adelante. Hoy vengo a hablaros de Mepskin, una nueva marca que se está haciendo un nombre dentro del mundillo del FPV. Pero antes de nada me gustaría decir que este vídeo no está patrocinado, simplemente me contactaron, me ofrecieron los motores a cambio de una review y dado el proyecto que estaba montando, consideré que era una buena opción para traerlos al canal y probarlos. Tenéis un link a su web oficial en la descripción por si queréis indagar más. Para poneros en contexto, pues deciros que por lo que he estado hablando con ellos por mail, la empresa tiene más de 15 años de experiencia en la producción de sistemas de propulsión. Su equipo es un grupo de apasionados ingenieros, diseñadores, entusiastas del FPV, probadores de productos y personal profesional de marketing, contando con más de 700 empleados y está ubicada en China. Mepskin es una nueva marca de la compañía. Los motores vienen en una caja con una presentación muy cuidada y envuelta en plástico al vacío. Cuestan 22 dólares en su página oficial, unos 20 euros, lo que los hace una opción premium a un costo intermedio. Estos son los MEPS SZ2306 de 2450KV. He elegido esta opción porque dentro de las opciones que ofrece es la que más se adecua al proyecto para el que los voy a utilizar. Que aunque se anuncien para ser freestyle, esta configuración en concreto a mí me gusta más para vuelos cinemáticos. Al abrir la caja encontramos una bolsa con la tornillería, la tuerca para las hélices y arandelas y tornillo para sujetar la campana. Me los han enviado en un color gris y dorado, aunque también tenéis la opción de cyan y naranja. Originalmente también ofertaban un color amarillo lima, pero por motivos que desconozco no están ya disponibles en su página web. El motor con los cables pesa 32 gramos y a simple vista me llama la atención que traiga un bobinado de cobre gordo y ordenado en vez de uno fino y desordenado, lo cual incrementa mi confianza por mi experiencia con motores pasados. Las especificaciones de estos motores claman un diseño de campana única y un par de torsión súper bajo que logran la combinación perfecta de rendimiento y estética. Un eje de aleación de titanio reforzado, CT4 e imanes N52SH que aumentan la eficiencia y acortan el tiempo de respuesta del motor, lo que permite que el motor funcione como la seda. Tienen tres opciones de KV disponibles para las diferentes opciones de las baterías que se usen con el drone. La longitud del cable es más que suficiente para montarlos en cualquier drone de 5 o 6 pulgadas y se ven así de bonitos. El proceso de montaje es tal y como montaríamos cualquier motor en cualquier tipo de drone. Los atornillamos a la pata del frame. Cortamos cada uno de los tres cables a la medida de donde irán soldados. Pelamos y preestañamos tanto los cables como los pads de los ESC. Soldamos cada uno a su correspondiente. Aseguramos los cables. He montado los motores en un drone con un diseño un tanto extraño y de lo cual os hablaré en un futuro vídeo porque va a cumplir una función muy especial. Mientras tanto, vamos a ver qué tal vuelan. ¡Gracias! 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 La configuración de este setup cuenta con una batería 4S de 1500 mAh con unas hélices Azure Power Johnny FPV de 4838. Como primeras impresiones puedo decir que ofrecen un vuelo muy suave, con buen control y un sonido muy limpio. Con respecto a la eficiencia, decir que estos motores me han dado alrededor de entre 4 y 5 minutos de vuelo con la GoPro encima, aunque esos tiempos varían de dron a dron, dependiendo del tipo de hélices que lleven, los pesos que manejen, las baterías, etc. Pero aunque no lo tengo grabado en el DVR, he llegado a conseguir alrededor de 7 minutos de vuelo con el dron sin llegar la GoPro montada. Lo que personalmente me dice que si configuro para una batería de más miliamperios 6S o ion litio, puedo llegar a superar ese umbral incluso con la GoPro montada. No puedo hablar aún de la resistencia, ya que aunque se hayan llevado algún golpe, esa conclusión se verá con el tiempo a medida que les dé más uso. La verdad es que me he llevado una buena impresión de estos motorcitos, para el uso que tengo pensado darles con este drone, cumplen de una manera efectiva mis necesidades, por lo cual el precio que tienen y para un uso cinemático sí que los recomiendo. Me atrevería a decir que para un uso de freestyle la opción de 2207 será una mejor opción, ya que el torqueo de los motores será más fuerte. Pero al fin y al cabo es una opinión personal por mi experiencia y todo depende del estilo de freestyle que cada uno vuele y las preferencias que cada uno quiera. Con todo esto mencionado espero haberte podido ayudar en caso de que estés dudando si estos motores son para ti. Y para todos los suscriptores habituales deciros que espero de verdad con toda la ilusión que llegue el momento en el cual pueda contaros todo lo que ha estado ocurriendo y el futuro de este canal. Mientras tanto, si todavía cuento con tu apoyo o me has descubierto a través de este vídeo, pues deja tu like, un comentario o suscríbete a este canal, que os adelanto que no pienso abandonarlo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el aire. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!